Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de... La fábrica. Músicos de exportación desde radioalmendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. Hola gente de La Fábrica, iniciando un nuevo año, 2023. Primer capítulo de enero del año 2023. Esperando que el cuerpo esté bueno, nosotros estrenamos en día jueves, así que el cuerpo ha tenido tiempo para reponerse después del 31, año nuevo y toda esa cosa. Estamos nosotros listos para entregarles algo que, por lo pronto, la producción de La Fábrica le cayó muy bien, le hizo muy bien. Incluso, ya que estamos usando una aplicación como base, es un programa de radio, al final queda como un podcast, sí, claro, pero siempre uno mira, porque usamos una aplicación audiovisual, el contexto en el que estamos, físico, en el que están nuestros invitados, precioso. Un atelier precioso, con unas lindas pinturas, puro arte, arte puro y maravilloso. Ahí, como dijo el guaso, me le sale el músico, el artista. Yo tendría que hacer el siguiente juego de palabras para decir quiénes van a ser nuestros invitados. Tendría que preguntarle a ustedes, ¿cuáles y quiénes creen ustedes que son nuestros invitados? ¿Cuáles y quiénes? Les diría yo, po. Les diría yo. Y me está ya agarrando... No, 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 no. ¿Cuáles y quiénes se llaman la banda? Son de Temuco, el año 2016. Justamente quienes están junto a nosotros en esta entrevista para La Fábrica, ¿cierto? Que son Max Villalobos y Marcelo Aguayo. Van a estar, pero en breve, conversando con ustedes. Eso sí, nosotros no podemos olvidarnos de nuestra aliada estratégica principal, que es www.radioalmendra.cl. Nuestra Casa Matiz Radial en ese sentido. Son 52 programas al año. Hace un rato ya, hace más de un año que estamos en ese régimen. Sin vacaciones, no tomamos vacaciones. Cuatro cupos más para la música chilena. 55 emisiones asociadas en Chile. En el Chile real. En el Chile de Santiago, pero más para adentro, para decirlo así. Y en el Chile real del resto del mapa. En 12 regiones, en 39 comunas y con 104 retransmisiones semanales. Con nuestros aliados estratégicos multimedia también, que son trole.cl y radiofundacionpatrimonio.cl. ¿Cuáles y quiénes está con nosotros? Un nombre muy singular. Incluso en el logo de ellos usan la Q. La Q, no la C. Tanto para cuáles como para quienes. Y no usan la Y, sino que la I latina. O sea, es como castellano antiguo. ¿Hay cuento con eso o no? ¿Le apunto o no? Que me conteste por favor. Max, que es vocalista, bajista y tecladista. O Marcelo, que es voz también, guitarra y bajo. Partimos con Max ya. Listo. Claro. Bueno, el nombre tiene como varias aristas. Tanto como en la forma y el contenido. O sea, el qué. Pero también el cómo se quiere representar. Entonces, claro, el nombre sí es cuál es con C. La I es latina de todas maneras. Y uno siempre sale jugando con la respuesta. Hay veces que hemos dicho que es porque es latina y no es la Y. Pero también, en su momento, claro, Andrés Bello creo que hizo una propuesta de reformular cómo se escribía el castellano. Porque un poco decía que había muchas redundancias. Es que, por ejemplo, qué, que se escribe con Q, U, E. Claro, como para qué hay una U entre medio. Sí se podría escribir enseguida con dos letras. También es cierto. Es verdad. Es verdad. Esa cosa, claro, también éramos más jóvenes cuando decimos eso. Entonces uno andaba con esa fiebre transgresora. Y esas son las bolas en buenas cuentas. Sí, leyendo a la Mistral, igual apareció eso de la isla latina. Porque la Mistral lo ocupa mucho. Y ella no es tan antigua. O sea, es antigua, claro. Pero es del siglo XX todavía y todavía la usaba ella. Y esto, claro, venía más de antes. Venía del siglo XIX. Bolivarianos, republicanos. Los primeros republicanos ocupaban harto la isla. Es como tú decías, el español es antiguo. Y a nosotros nos gusta comer. Somos medio viejos chicos, creo. Todavía nacimos en el siglo XX. Son medio nerds. Medio nerds. En todo caso, a mí me llamó la atención porque yo también, viejo ya, pero de toda la vida, he tenido como interés la lengua, inteligencia lingüística y todas esas cosas. Me sacaba por lo cierto en castellano y todas esas cuestiones. Y soy policía de la lengua. Cuando me conozcan en Facebook, mayormente, si es que ya no me ubican en ese perfil, ¡Puh! Soy policía de la lengua. Pero bueno, ¿cuáles y quiénes musicalmente, para que ustedes que están escuchando, se enteren, digamos, y vayan entrando en tema con nosotros? Que lo vamos a pasar muy bien porque va a ser un programa con música muy, pero muy singular. A ver, tienen como base el rock, el folclore latinoamericano también, la psicodelia y el jazz. Y todo se nota en su música. Entonces, es un proyecto bien interesante. Ellos los dos son temuquenses, porque allá en Temuco se dice temuquense, no temucano. El temucano ha sido un invento de marketing del ya no tan célebre, desgraciadamente, gran artista, pero no tan célebre por cosas que ya todo el mundo sabe en Chile, ¿no? ¿Para qué se las vamos a contar a los que nos escuchan en el extranjero? Cosas impropias. Comportamiento impropio, listo. Dejémosle. Una pena. Porque grandísimo como artista. Pero bueno, temuquenses, porque yo tengo un amigo, además amigo radial, profesional de la radio, que es de allá, entonces él me corrigió hace muchos años. Me dijo, temuquense es el gentilicio en Temuco. Pero bueno, se fueron a Santiago, o digámoslo así, se vinieron, yo estoy en Quilpue, soy porteño, pero se vinieron al centro del país, a eso me refiero, tanto Maxi o Max, Maximiliano, Villalobos, como Marcelo Aguayo, y después fue andando el proyecto que partió como ustedes dos nomás, ¿cierto? Como una banda de dos, un dúo. Por ahí partió la cosa, y por ahí se registra también un primer EP, que ustedes nos contarán el año, creo que fue el 2017, si mal no recuerdo. Que se llama Cuáles, y que por lo demás está bastante visitado en YouTube, los contenidos, las canciones, las cuatro canciones de ese EP. Partamos haciendo línea, no sé, línea histórica justamente, línea de tiempo. Sí. ¿Qué contestas? 2017. Yo contesto, Marcelo. Nos formamos en 2016, y claro, éramos dos, teníamos igual una alianza y con un amigo, con Javier, Javier Pulgar, en ese momento, un amigo muy querido, que ahora ya no forma parte del proyecto, pero sigue siendo un gran artista, y él grabó con nosotros junto a un baterista invitado de ese tiempo, que también hemos tenido la oportunidad de verlo ahora estos últimos meses incluso, o sea, ha aparecido de nuevo a Esteban. Pero claro, el proyecto lo formamos Maximiliano y yo, y después, ya en el 2018, recién, se conformó la banda como actualmente sobrevive, que sería con Felipe Contreras en la guitarra y con Nil Valderrama en la batería. Somos cuatro. Correcto. Y en ese momento el EP nació de una invitación de un amigo que estaba estudiando sonido y nos dijo, ¿saben qué? Tengo un ramo, tengo que pasar este ramo, y tengo que, para pasar este ramo de producción, grabar un EP. Nosotros en realidad no lo habíamos planificado mucho, teníamos algunas canciones, pero éramos incipientes, teníamos menos de un año de vida, y nos motivamos con la idea de grabar, nos tomamos muy en serio el proceso. Aún así, terminó el año y no quedamos conformes todavía, así que seguimos trabajando en el verano, y resulta que finalmente en mayo del 2017 fue estrenado el EP en YouTube, y de hecho, justamente como tú le hubo mencionado, fue una de las plataformas que más nos acogió en ese momento. Todavía ni siquiera subimos a Spotify, pasaron unos meses después, pues sí subimos a Spotify y a otras plataformas. Pero YouTube fue justamente el estreno. Oye, lo que yo quisiera agregar son dos cositas, antes de ir a la música, porque llega el momento como a los ocho minutos de conversa típico, promedio, estas son estadísticas de la fábrica, la gente se empieza a preguntar, ya, ya, yo quiero escuchar la música, quiero escuchar la música. Tengo que decir que Max hace voz, bajo y teclados, Marcelo, voz, guitarra y bajo, Felipe Contreras, voz, guitarra, bajo y teclados, y Neil Valderrama es el batero. Así es. En otras palabras, hay bastante rotación instrumental, por usar un término, y eso me parece interesante, porque resulta que hay músicos que sé yo mismo, soy batero no más, percusionista no más, bueno, cantante también ya, pero no tocó otro instrumento, sí, la voz es un instrumento, pero no nos pongamos a entrar en esas discusiones bizantinas. Lo concreto que soy más limitado como músico de lo que ustedes demuestran ser. Eso es lo que quería decir. Y lo otro que quería decir es que la Ro Rencoret, la querida Ro Rencoret, difusora de la música chilena, fue la que hizo el link, el contacto con esta bandaza, porque es una bandaza. Díganme si no después de que escuchemos el primer tema. Voy a ponerle play yo, y después en algunos temas posteriores les voy a decir a los muchachos que le pongan play ellos, o sea que presenten el tema. Este se llama, y abre el álbum, el LP, el long play, usando la sigla antigua, más nuevo en el tiempo, que se llama Mañana Siempre es Tarde, de Cuáles y Quiénes, y el tema se llama Dime Cuántos. Buen tema para entrar, para abrir, para pegar el primer combo, como se dice en buen chileno. Ahí va. Superficial, transcurrirá tu vida en un momento, rodeado tú y tus días por quienes nacieron muertos, te mostrarán cómo es el mar, te harán tirar tu anzuelo, te sentirás un ganador cuando premien tu esfuerzo. Dime cuántos viste ayer, cuántos pájaros viste. Dime cuántos te gusta, ya ver voy. Dame algún color, yo te sigo. Su ambición trascendental te hará perder el tiempo, nublando tu conciencia desde tu primer momento. Mirando atrás, perseguirás volver, nacer de nuevo. Te sentirás un gladiador cuando pise en tu esfuerzo. Si es que vi vivir a ti, dime cuál es el freno. Si resuena y suena en mí también. Dime cuántos viste ayer, cuántos pájaros viste. Dame algún color, yo te sigo. Superficial, transcurrirá tu vida en un momento. Trascendental, tu ambición te hará perder el tiempo. Mirando atrás, perseguirás volver, nacer de nuevo. Te sentirás un gladiador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dime cuántos viste ayer, cuántos pájaros viste Dime cuántos te gustaría ver hoy Dime cuántos viste ayer, cuántos pájaros viste Dame algún color, yo te decimo Con cuáles y quiénes, con sus fundadores, con su núcleo principal, su núcleo generador Como quien dice sus padres, ya que no hay una madre de por medio De cuáles y quiénes estamos Pero además están con ellos, junto a Max Villalobos, Marcelo Aguayo Están junto a ellos, decía Felipe Contreras y Nil Valderrama Ya Conversemos un poco más pues muchachos Y les propongo desde ya que vayamos con La siguiente tirada En buen chileno, con dos temitas Dos en yunta, como se dice Por lo demás, en las zonas rurales De campo o qué sé yo Ya que ustedes vienen del sur, de Temuco Pocas gente hemos tenido de Temuco A propósito de eso ¿Qué onda con Temuco? Arte, actividad musical, poca Hay escena musical alternativa Démosle pelota al Max Para que vayamos equilibrando las intervenciones Claro Y acérquete un cachito más al micrófono Max, por favor Bueno, en Temuco pasa que Si bien hay escena Como que cuesta que se mantenga vigente en el tiempo De hecho en Temuco hay mucha persecución Ya sea como de De las alcaldías quizás Que están un poco más como Quizás en otra vereda política Incluso, bueno Hay momentos que Donde se asuntúa más eso Entonces como que han habido lugares Que se abren Tienen todo este ímpetu de Mantenerse Dándole albergue como a los artistas Para que les presenten su música Y vienen Y siempre hay como problemas Si no en la patente Es porque, no sé Por los vecinos O dicen que los vecinos Como que reclaman por ruido Como siempre se busca una excusa Como para Poner ahí el pie Como a los lugares Para que Den ese empujón Eso es como desde los lugares Y tal vez por eso Tal vez por eso Hemos tenido poco En la fábrica Que nosotros siempre buscamos En todo el país A la auténtica y genuina Nueva escena musical chilena Con el respeto Que me merecen los famosillos Como se dice en el código De nosotros Los que giramos en torno a esto De la música chilena Y nosotros hacemos eso Entonces Quería tener yo un pulso En este caso nos lo dio Max Respecto de lo que pasa En Temuco Que lata En todo caso Por las noticias Cubiertas por medios Que no sean de Temuco O de la región de la Araucanía Algo se ha salido Pero, a ver En la fábrica Hemos tenido artistas del norte No sé De Antofagasta De De Quique También Para pensar en el norte Y en el sur Hemos tenido hasta de Punta Arena Entonces Es bueno Comentar esto Porque La gente tiene que saber La verdad Para que estamos Claro Hay un pero alentador Sí Que igual Hay una camada A pesar de que Claro Siempre ponen esas zancadillas Un grupo igual de jóvenes Que No pienso en La Colmena Que es un nuevo espacio De gestión cultural Que se ha abierto ahí Donde constantemente Están presentando Una parrilla De artistas Locales Que además No solo desde lo local Sino que Haciendo alianzas Con otros lugares del país Como que Traen músicos también De Véase Valparaíso Concepción Santiago Pero también Hacen que Toloneen O se unan a la fecha Bandas locales Entonces como que Han traído harto Como ese nuevo empujón Donde Claro Quizás Sigue más limitado Como lo que El espectro que puede alcanzar Las redes sociales Igual hay gente que Desde cierta brecha etaria Ya no No es que estén consumiendo Instagram para buscar una tocata Conversando con alguna vez Un caballero nos decía Y nos comentaba lo mismo Pues hoy en Temuco No se hace nada Y justo ese día Habíamos Habían como tres Artistas Presentando su música En el mismo momento Entonces también hay una Como un Un contacto Que se tiene que hacer Que no se ha hecho Con las distintas Como nichos de personas Núcleo humano Entonces todavía hay Se está gestando Cosa que como decía Hay varios núcleos Que se han gestado A lo largo del tiempo Pero este Tiene pinta De que tiene una mejor Organización Para mantenerlo En el tiempo A futuro Entonces pienso Cuando haya música Grabada De eso que menciona Max Por favor Haganos el nexo Porque nosotros Queremos descubrir En todo Chile esto Para que lo anoten De todas maneras Está Bueno Está En los genolagay Que ahora se llaman Asia Menor Asia Menor Restos de Violeta Que vienen a tocar A la Feria Pulsar Acá en Santiago En el Showcase Sí Restos de Violeta Es muy bueno Invernadero Sí Pensándolo bien El nombre no me es desconocido Lo tengo que haber visto En alguna parte Pau también Que Pau es un artista Igual emergente Que ganó un Pulsar Hace no mucho tiempo Bueno Hay algunos Está Inche Bastín Michel Sí Nico Michel también Caterice Está llena igual de Ya Hay artistas Sí Hay que O sea Si existen Hay que mostrarlos Exacto Porque quien no se muestra Como bien sabemos En este negocio nuestro Por llamarle negocio Industria Ámbito cultural No existen Como dicen por ahí Es real Alguien del mundo del teatro Me dijo alguna vez Si uno no se muestra No existe En estos son los códigos De nuestro mundo De nuestro que hacer Que se yo Oye Ganemos tiempo Pero ganemos tiempo En dos sentidos Primero En el literal Y segundo En cuanto a escuchar Dos canciones más Del álbum De cuáles y quiénes Que se llama Y que del año 2021 Y de cuya gira Vamos a hablar también Por favor Que no se realizó Hace demasiado tiempo Si el álbum Terminó de lanzarse En octubre del año pasado Piensen que estamos Abriendo el 2023 ¿Cierto? Tiempo web Pero igual Nosotros tratamos De mantener una línea Valga la redundancia Lineal de tiempo Y el álbum Y el álbum se llama OLB Longplay A la manera antigua Nostálgica Si yo sé que son nostálgicos Ya me quedo claro Muchachos De otras cosas De otros tiempos Mañana siempre es tarde Bueno y aquí ven dos temas Distintos Dime cuántos Es una onda En mi ciudad Es otra onda Y lo vamos a pegar Como decimos en radio A sábado sin dormir Que es otra onda Todo cachete Realmente Con psicodelia Y qué sé yo Como quien dice Le ofrecemos un cóctel Porque son dos canciones Bastante distintas Las que vienen En mi ciudad Y sábado sin dormir Con nosotros están Ustedes preguntan ¿Cuáles y quiénes Están con la fábrica Hoy día? ¿Cuáles y quiénes? Así se llama Se llama la banda Pero es verdad Y son muy buenas Ahí van Dos temas más Veo entre neblinas La ciudad Un árbol Y sus flores Bajo el Luces amarillas En las avenidas Luchan por llevarme Al campo Cuando me doy cuenta Estoy acá Contigo en mi ciudad Cantando 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 Lentes Lentes Se agregan La ciudad Hacen de la calle Una explosión No es buen abrigo No es buen abrigo Para tan largas mañanas Buscando Buscando encender Buscando encender un canto No olvido de todo Estoy acá Contigo en mi ciudad Contigo en mi ciudad Cantando 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 No es allá No es el anterior No es el tercer Ven Sábado sin dormir ¿A quién esperas hoy? Tienes que decidir Ya se nos viene el sol Vendrá para quemar Con una lluvia suave de un alma primaveral Ya no nos va a quedar Selva pa' respirar Hay que salir de aquí Ya no nos queda opción No servirá rezar No tiene salvación No tiene salvación No tiene salvación No tiene salvación Soñé O fui soñado yo Cuando me desperté El fuego me alcanzó No tiene salvación No tiene salvación ¡Gracias! ¡Gracias! Con los ojos para afuera Como decimos en Chile Realmente Lo que pasa es que ahí hay psicodelia Ahí es donde se ven estas mezclas Más que la raíz folclónica latinoamericana En este tema del cual estamos hablando En esta canción que recién sonó Porque es la que recién recién sonó La psicodelia y el jazz Yo diría jazz rock Así como en Dime Cuántos Hay algo así como blues rock El primer tema con el que abrimos el programa En este que sonó recién sábado sin dormir Que todavía les debe estar dando vuelta en la cabeza A los que están escuchando Chuta Hay cosas que decir Uno dice de dónde sacaron estos cabros Lo digo yo porque soy viejo Estos cabros en Chile por si acaso Porque alguien está escuchando Estos muchachos, estos jóvenes De dónde sacaron tanta Dónde bebieron todo esto Dónde se amamantaron de todo esto Buena pregunta ¿A través de qué referencias? Buena pregunta Acércate un poquito más Tenemos varias referencias A ver Para Asado Sin Dormir Creo que Weather Report Podía ser Jacob Astor Y esa era buena referencia Para esa canción Pero también mezclado Con un poco de Talking Heads Más ochentero Mezclamos como esa Esa vertiente Y en realidad Somos bien consumidores de la música Ya a estas alturas vieja Nos gusta harto A mí Desde chiquitito Igual que tuve Esa aproximación Más nostálgica Con la música Desde Silvio O La Violeta Hasta lo más rockero De Pink Floyd Cosas así Y yo creo que aquí Con Maxi compartimos también El gusto por lo clásico En general Desde Una aproximación De repente más Desde el estudio De la música Entonces por ahí Ñoñamos con Con esos géneros Y en ese tiempo Estábamos escuchando Harto de De la música Brasilera Incluso también Se mezcló un poquito Ahí de De esas corrientes De esas vertientes No sé si quieres agregar algo Bueno esa Claro nosotros Tenemos a la hora De mezclar Como esta cantidad De influencia En la Por ejemplo No hay como Solo una Bueno acá mencionó Unas cuantas más Pero de hecho En algún momento Durante la gira Hicimos el ejercicio De ver cuántas canciones Terminaban influenciando Un tema Porque claro De repente está Esta influencia Que es como global Como un poco La corteza del tema Pero de repente Hay un arreglo pequeño Que puede como Derivar en la decisión De que ocupemos Esta guitarra Entonces al final Es como un conjunto Un caldero así De muchas cosas Que se mezclan Y la idea es que sea Como un plato Lo más homogéneo posible Entonces claro Por ejemplo Ahora mencionó Weather Report En esta cosa más Como que se puede presenciar Weather Report Para el que no sepa Es como una banda Ya se fusiona Y se te entera Sí buenísima Se te entera Sí Me recuerda a mi adolescencia Imagínense Oye bueno Ustedes se autodenominan Se autoetiquetan Mejor dicho Como músicos Que quieren hacer Música fusión Una cosa por ahí Sí Experimental Y ahí se nota En el tema que abrió Dime cuántos Y en el tema Sábado sin dormir Está más que claro Y nos vamos a ir Cuando llegue el momento De despedir el programa Musicalmente Con un temazo 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 Que también los va a dejar Pegados al techo Con los ojos Para afuera Las y los A quienes estén escuchando Oye bueno Hablan ustedes En entrevistas Que yo Urgueteé En la web Más allá del dossier Que nos mandó La querida Ro Rencoret Y ustedes mismos Hablan de urguetear O sea Son como curiosos Son busquillas Son A ver Inquietos Andan urgueteando En donde se puede urguetear Son como No sé Como los gatitos En la casa Son unos ratas Como los animales Posibles Con su gesto Son busquillas Y qué hay con eso O sea A qué atribuyen Ustedes ese espíritu Que por lo demás Es muy positivo En el arte Sin duda alguna Todo Empezó en 1990 En donde nacimos Lo atribuyo A cómo están Dispuestas las estrellas En las constelaciones No pero Al final yo creo que Claro Como un poco De la gente común Porque cada uno Tiene sus propias Biografías Como los momentos Claves de su vida Que como que Determinaron En la que estamos Pero yo creo que Al final Más que Creo que cuando Nos buscamos Sin saber Que lo estábamos haciendo Queríamos Que claro Uno se sentía Busquilla Entonces quería Que también El compañero De este camino Lo fuera Entonces nos fuimos Conociendo a través De canciones Que nos gustaban Artistas en común Pero no solo De las canciones De la música De la música Sino también Compartimos por ahí Unos libros Teníamos como Pinturas favoritas Que quizás Nos gustaban Entonces Pero hasta Jugar a la pelota Son como Muchos caminos Que no tienen por qué Ser desde la solemnidad Así de Hoy soy un artista Entonces tengo que cumplir Como estos parámetros Sino que Es como Al final Hay una Una cosa De esencia humana Que como Que fueron Se surgieron Estas afinidades Entonces Al final Es la suma De todo esto Y también Visto como Un todo De cosas No sabría decir Que haya como Algo puntual Yo Solo puedo Oye no Es que claro Es fundamental O sea Ser curioso Para ser científico Y ser artista Con esto te devuelvo La pelota al tiro Marcelo Para ser científico Y ser artista Hay que ser curioso Si no Mejor dedícate a otra cosa A ser contador Con todo respeto Por los contadores No pero Solo quería agregar Y estoy muy de acuerdo Con lo que dices Que En realidad Compartimos un poco El espíritu De la búsqueda Porque probablemente No estamos tan conformes En realidad Por lo general Con lo que Vemos Digamos Y lo digo Muy en sentido general Es decir Lo que nos llega Lo que percibimos A veces nos parece insuficiente Entonces Andamos buscando Un poquito más Más allá Hilar un poquito más hondo Para encontrar respuestas A las preguntas Que nos hacemos Yo solamente Creo que eso es lo que nos une más Más las preguntas Que las respuestas Entonces Ahí está el nombre también Les tengo dos preguntas Entonces Desde ya No para el tiro Vamos Como decimos en Chile No para inmediatamente Sino Para después de que Escuchemos una canción más Que es también Bastante distinta Es bien Tiennucha Como querían Un nombre Tiennucho Y a la vuelta Hablemos del mensaje De Arrúrú Que es lo que va a sonar En unos segundos más Y por supuesto Le damos con la gira La gira Que entre julio Y octubre Del año 2022 Hace poquito Respecto del estreno De este capítulo De la fábrica Que hace estrenar El año 2023 También en el programa Y que digamos Recorrieron el sur Pero en detalle Más o menos Entonces A la vuelta de Arrúrú Tanto Max Como Marcelo Max Villalobos Y Marcelo Aguayo Fundadores Núcleo Fundador de cuáles y quiénes Banda de Temuco Originariamente Y nos van a contar Todas esas cosas y más Ahí va Arrúrú Unos que de recuerdos Me envuelven Un día antes Y un día después De importantes decisiones Entre cumpleaños Tal vez Tus recomendaciones Canciones y libros Que nunca leí Es la vida simplemente En sí misma Simplemente En sí misma Simplemente Es la vida Simplemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué luz es seguir Y cuál apagar? ¡Gracias! ¿Qué luz es seguir Y cuál apagar? Música 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 ¿Qué decir de Arrurur, Marcelo, Max? ¿Qué parte de Arrurur, Marcelo, esta vez ya? Es una apología, yo creo, a la memoria, al recuerdo, a la nostalgia que tenemos por nuestra infancia más o menos feliz. Pero tiene que ver con eso, con el regazo, con el cariño igual que uno puede encontrar en la infancia. Y con cómo volver a eso constantemente, involuntaria o voluntariamente, mediante sueños o palabras, mediante melodías como lo hacemos con la música. Y eso se trató de evocar. Igual es una canción bien triste, pero tiene harta fuerza. Es como, o sea, quiero decir, es melancólica. Es nostálgica, pero tiene harta fuerza. Está bien nutrida de hartos arreglos. Tiene cuerdas, tiene harta guitarra al final. Se va como en una espiral. Entonces yo creo que quisimos mostrar un poco nuestra memoria colectiva en este caso. Porque si bien la historia es parte de uno de nosotros, de todas maneras se colectiviza al final y estamos hablando todos de nuestra memoria y de nuestro recuerdo. Entonces eso habla un poco de esa frustración de no poder volver, pero a la vez lo poético que eso es, como de que en realidad es parte de nuestra historia y nos conforma y nos forma también en este futuro que somos ahora, como adultos. Sí, oye, me hicieron acordarme del verbo que se dice que es de origen latinoamericano, de una lengua latinoamericana. Paraguay, algo por ahí. Apapachar, que tiene que ver con el regazo de la madre, el abrazo de la madre, o tal vez un amigo puede ser también, pero tiene que ver con abrazo, tiene que ver con acogida, con matriz, con útero en el sentido de matriz, por ahí. Creo que viene de una lengua paraguaya. Si me equivoco, bueno, paso raspando, me da lo mismo, porque el punto es que todos conocemos el verbo apapachar. Hasta en Chile lo conocemos. Lo que pasa es que parece que no es chileno de origen, pero es un detalle técnico nomás, pues esta no es una clase de musicología o de antropología musical. No, nunca tanto. No pretende ser eso. Oye, bueno, la gira, aquí le pasamos la pelotita, la pelotita, la pelotita a Max para que nos cuente acerca de esta gira que duró hartos meses, entre julio y noviembre, perdón, julio y octubre del 2022. Claro. Bueno, así como puntualmente, la gira que también estuvo hoy Rocío Rencoret ayudándonos desde la prensa, desde lo efectivo fue octubre a noviembre, como desde mitad de octubre hasta principios de noviembre. El resto fue como, claro, el calentamiento de gira, organizar. Esto, bueno, nace también porque nos ganamos un fondo de estos que entrega el gobierno para poder irnos a... Exacto. Y, claro, ya entrando como de lleno en lo que son esos... Fue ese periodo como... Fue alta intensidad, sangre, sudor y lágrimas, como se diría. Y fue estar casi tres semanas, dos semanas y media, tocar casi todos los días o día por medio. Hubieron, de hecho, días en los que tocamos dos veces en el mismo día. Claro, por ejemplo, en la Unión tocábamos en un colegio a las tres de la tarde y ya teníamos que estar en Osorno a las nueve de la noche montando... Nos pasó eso también en... Y hoy ya. Claro, y de hecho en Coyhaique, bueno, así también para el que nos sepa, en esta gira fuimos... Nuestra primera gira y gira del sur era Chillán, Los Ángeles, Concepción, Temuco, Padre Las Casas, La Unión, Osorno, Valdivia, Portobara, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. Entonces, claro, fue agotador, pero a la vez, bueno, para los que nosotros tocamos, porque además de nosotros, de los cuatro, había José, que es nuestro manager, Gonzalo Puebla, alias Tonchi, que era nuestro ahí camarógrafo, audiovisualista. Y el Seba Moncada, que era nuestro zonista. Entonces, claro, a ella se le veía también el cansancio de estar también todas haciendo tareas de Rody. Pero, bueno, también nosotros obviamente nos cansamos, pero al menos hablo por mí también, que el tocar y recibir como la energía de la gente, que claro, hubieron fechas como mejores que otras, por decirlo, en términos de que tuvimos mayor audiencia. Sí, yo sentía que tocar era como un espacio de revitalización, así, como la cámara que te ponen ahí, te recupera todo el cuerpo. Entonces, claro, ahí yo igual digo que ahí me sentí como, claro, una banda ahí de tomo y lomo, así, viviendo como toda esa experiencia. De repente ahí, cuando uno ya vuelve y se enfrenta como a la cena chilena, uno como músico emergente aún, nos consideramos, es más ingrato como ese, claro, de repente tiene que estar ahí peleando para que salgan fechas. O sea, no hay tantas fechas al mes, en cambio estar de gira, así, tocar todos los días, que te permita a uno también pulirse como músico. De repente uno toca entre dos semanas, acá era como de un día a otro, ah, me pifié y ahora como que tengo un día para corregirlo y de repente uno cuando no tiene ese periodo tan corto se le va como esas cositas que a uno le gusta pulir y ahí era como al tiro aceitar todo el bloque. Oye, pero si queremos hablar de difusión, si queremos hablar de difusión, las 55 emisoras asociadas por las cuales, del Chile real, como me gusta decir a mí, no, el Chile centralizado, pueden constituir perfectamente para cualquier entrevistado aquí en la fábrica, y felices nosotros de que así pudiera ser, una promoción para potenciales conciertos en el futuro cercano, mediano, lejano. Así lo haremos. Convengamos, convengamos. Gracias. Así que, esa es como la inspiración. Oye, ya, sigamos con la música, porque aquí mi productor, el del cartelito, me dice que nos queda no demasiado tiempo. Hagamos otra parejita, vamos a, y aquí yo les voy a pedir una línea, por así decirlo, cada uno de ustedes, para cada una de las dos canciones, para darle un contexto mínimo. Cerca tan lejos. Propongamos que Marcelo presente Cerca tan lejos, y después, inmediatamente, habla uno, habla el otro, a Yulef Lefno, con traducción desde el Mapo Zongún, por favor, Max. Vamos viendo. Perfecto. Cerca tan lejos. Vamos a escuchar Cerca tan lejos, una canción que también nos lleva a una nostalgia, pero en este caso de la distancia. Fue una canción que nos identificó mucho en términos emocionales, yo creo, a todos. Terminamos todos abrazándola mucho. Y, bueno, está hecho con mucho amor. Simplemente eso podría decirlo. Ya. ¿Y pegadita va a ir, Max? A Yulef Lefno, o Corre Ligero para los Amigos. Es una canción que, si bien comunica a una persona, también es la maravilla de su nombre y cómo hay esa conexión con la naturaleza, en este caso el viento. Para Gladys, A Yulef Lefno. Bueno, ¿cuáles y quiénes? De su álbum llamado Mañana Siempre es Tarde, su primer LP, o sea, larga duración, propiamente tal, no EP, como se dice ahora, por los chiquititos, los cortitos, los álbumes chicos, que tiene 13 temas, ellos llaman, hablan de 13 vórtices, a lo mejor alcanza el tiempo para profundizar en esa autodenominación o casi autodenominación de lo que hacen, que es del año 2021. Y bueno, buena parte de él, bueno, algo así como la mitad, un poco más, estamos escuchando en la fábrica. Cerca tan lejos y A Yulef Lefno. Cerca tan lejos, en una canción, esta interacción, fecunda un enlace vital, atemporal, portal, y la intensidad de tu corazón, reduce el espacio entre mi tú y tuyo. Cerca tan lejos, tan cerca, que entre uno y dos, hay ínfimos infinitos. Cerca tan lejos, tan cerca, que entre uno y dos, hay ínfimos infinitos. La encontré junto a mí Bella ventana yo pasillo Su mirada me alcanzó Pregunté Su nombre Veo, veo Veo, veo Veo, veo Veo, veo Veo, veo Viajando por el país pasillo Te das cuenta de las diferencias La ponedita De su lengua Permite volver Al nombre Veo, veo Veo, veo Veo, veo Veo, veo Veo, veo way Veo Veo Gracias por ver el video. 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 Oye, bueno, nos va quedando un tema musical que compartí que siempre nos vamos con música, por lo tanto en el tiempo que nos queda. Tenemos que aprovechar de hacer un par de cositas, sobre todo que la gente sepa dónde ubicar, escuchar y seguir a la banda. Eso por lo pronto. Pero además habíamos quedado pendientes de los 13 vórtices. ¿Por qué hablan de 13 vórtices hablando de los 13 tracks del alma? Claro. Bueno, uno siempre de repente como que ocupa distintos términos como para referirse a las canciones. Posiblemente dijimos acá o en alguna entrevista puntual lo de los vórtices, pero claro, ahora enganchando como el concepto, imagino que claro, son como 13 puntos donde como que absorben muchas cosas. Entonces como casi como un agujero negro, un punto de no retorno donde las cosas son tragadas y sale energía. Es como un agujero negro dentro de un cultrún que no tiene cuatro direcciones, tiene 13. Exacto, exacto. Me gusta, me gusta. Oye, bueno, partamos por Marcelo y vamos haciendo ping pong propongo para que nos cuenten dónde, cómo, cuándo, cuánto, saber más escrito auditivo o audible musical de la banda. Dónde y cómo pueden conocer y profundizar a cuáles y quiénes. Internet nos provee hoy en día de harta información sobre nosotros, pero la música está en Spotify y YouTube principalmente. También está en Deezer, está en iTunes, está en YouTube Music. Podría seguir con algunos más que en este momento no recuerdo, Deezer por ahí. Pero hay todas las plataformas. Vamos por el Max de cuerda de mapa. Sí, bueno, pero eso como desde lo musical, bueno, el, ¿cómo se llama? Bueno, Portal Dis, ah, no, el Bandcamp, otra plataforma. Pero nosotros principalmente nos comunicamos por Instagram como la mayor, como red social en la que nos pueden ubicar. Respondemos los correos también. Bueno, nuestra dirección es a que nos vengan a visitar, pero eso principalmente como, bueno, repito, nos consideramos una banda emergente. Aún no tenemos la entrada de Wikipedia, pero esperamos que... La vamos a armar pronto. La vamos a armar pronto. Pero, no, sobre todo, bueno, redes sociales ahí están. Sí, cuéntanos. Ya, antes que se me olvide, hablamos de la ficha musical. Todos los que componen, cuáles sí quieren, los fundadores, más los músicos que los acompañan y forman un cuarteto a estas alturas. Pero que no nos... Robémosle un segundo al tiempo para mencionar quién fue el ingeniero o los ingenieros. La gente de la parte técnica del álbum nuevo, sobre todo, mañana siempre es tarde. Importantísimo. Bueno, está Luciano Riquelme en una primera mezcla, Emanuel Lirarraza vale en la mezcla definitiva. También ayudó en grabación Maximiliano Gómez. Ayudó, bueno, estuvo masterizado por Chalo González, una eminencia ya a estas alturas del sonido en Chile. Bueno, hubo varios colaboradores más. Hay una cantidad inmensa. Bueno, este disco demoramos casi cuatro años en terminarlo. Hubo una pandemia entre medio, entonces como la cantidad de gente que nos prestó ayuda para poder sacar adelante esta ambiciosa tarea. Porque claro, este disco, además de las trece canciones, hay harto contenido musical. Era la primera vez que grabamos cuarteto de cuerda, saxos, trompetas, entonces como que casi que era donde tiramos todo. Hay un trabajo, o sea, la expresión instrumental es amplísima. O sea, hay cuerdas, hay teclados que suenan como jamón de repente, el típico organo jamón psicodélico a setentero. Hay bronces o vientos, vientos que son bronces, no todos los vientos son bronces. Y así, bueno, entonces hay trabajo vocal, muy buen trabajo vocal, ciertamente muy bonito el resultado final. Claro, queríamos hacer la mención a los técnicos porque siempre, a propósito de los técnicos, Humberto Labarría, Escuela Radio Concierto de Viña del Mar, la vieja Radio Concierto de Viña del Mar, es nuestro postproductor de audio, o sea, una tremenda escuela. Y Radio Almenda, www.radioalmenda.cl, está compuesta por pura gente de aquella vieja escuela. Cuando la concierto no era de una transnacional, sino que era de un empresario, Julián García Reyes, nacional. Que está viejito, pero todavía está ahí vigente. Le mandamos nuestros saludos. Oye, muchachos, Max Villalobos, Marcelo Aguayo, también a los que nos tuvieron los saludamos, Felipe Contreras y Nil Valderrama, que forman cuáles y quiénes. Estuvieron, como decimos siempre al cierre, en la fábrica. Y nos vamos a ir con una canción. Propongo que hagamos un juego como de cabros chicos. Uno dice una palabra y el otro dice la otra palabra, que conforman el título de la canción. Nos vamos a ir con... Ruinas circulares. Saludos a Radio Almendra. Muchas gracias, Helmut. Vale, si quieres, estuvo en la fábrica. Vale, abrazo. Chau. No sé dónde está la última pieza dentro de cabezas. No sé dónde está la última pieza dentro de cabezas. No sé dónde está la última pieza dentro de cabezas. No sé dónde está la última pieza dentro de cabezas. No sé dónde está la última pieza en cabezas. No sé dónde está la última pieza dentro de cabezas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.